Bueno, comienza todo el día 28 de abril, horas 6 y 10 de la mañana. Un oficial femenino de la Policía Metropolitana de la Comuna 15 es abordada por dos masculinos en la intersección de Giribón y Palpa. Estos dos masculinos son apoyados por un tercer masculino que venía conduciendo un volvague en vento en la intersección de dichas arterias. La oficial femenino es abordada, golpeada mediante trompadas y puntapiés y le sustraen su arma reglamentaria y el velcro del chaleco antibalas. Una vez consumado el hecho, dos delincuentes le gatillan la pistola en la cabeza. Gracias a Dios no salen los disparos porque el arma estaba con su seguro colocado. Se dan a la fuga en ese volvague en vento que actualmente se encuentra secuestrado en la playa judicial del área de investigaciones de Comuna 15. Una vez consumado el hecho, comienza una persecución en donde es detenido el conductor de ese vehículo, quien resulta ser el jugador de fútbol de Huracán, de la primera de Huracán. El detenido es el con prisión preventiva actualmente, de apellido Betancourt. Una vez detenido, se comienzan con tareas de inteligencia ordenadas por el juzgado de Instrucción 20, ordenada por la doctora Paisán, secretaria del doctor Bebe Vino. Bueno, se comienzan a hacer tareas de inteligencia con escuchas telefónicas. De las escuchas telefónicas surge que el actualmente detenido Lorenzo Carámbula se dirige a la ciudad de Bariloche. Bueno, se prosiguen con esas tareas de inteligencia, esas escuchas, y se comisiona por orden del juzgado interventor a la Brigada del Área de Investigaciones de Comuna 15, a la ciudad de Bariloche, el día martes pasado, en donde se chequean tres domicilios. Uno de ellos es en la calle Topa Topa 157, y con la correspondiente orden de captura, se logra detener a este imputado. ¿La detención se realiza en colaboración con la Policía de Río Negro? La detención la produce personal del Área de Investigaciones, y son alertados la Comisaría Segunda de la Policía de Bariloche, que con total colaboración traslada a este detenido a la alcaldía de esa dependencia. Bueno, en principio es el jugador del Club Atletico Huracán, de apellido Betancur, y apellido compuesto se llama Oviedo Betancur, que conducía el Volkswagen Vento. Y por último, el detenido que se lo trasladó de la ciudad de Bariloche, Lorenzo Carámbula. Para lograr estas detenciones, ¿qué tareas hizo la Policía Metropolitana? Bueno, se hicieron, por orden del juzgado, diferentes allanamientos en el barrio Chacarita y Villa Orturza, más exactamente en la casa del cuñado del jugador de fútbol, y en la casa de la madre del detenido Lorenzo Carámbula. Bueno, durante estos allanamientos se realizaron diferentes diligencias, con el fin de ubicar el arma sustraída, y los mismos dieron resultado positivo porque se secuestraron elementos, como por ejemplo televisores, que están relacionados con otros hechos, que estos habían perpetrado estos delincuentes en otras causas. ¿Cómo continúa el caso y cuál es la tarea de la Policía Metropolitana ahora? Bueno, las tareas de la Policía Metropolitana se siguen haciéndose escuchas telefónicas y con tareas de inteligencia ordenadas por el magistrado actuante, a fin de poder lograr ubicar y realizar el secuestro del arma reglamentaria sustraída al oficial femenino.